Aplausos Por naturaleza Viven dominados por su vanidad Corren impulsados por sus deseas de ganar Y nada más Ponen al carerro, nunca al corazón Vuelan como cuerpos a corredor y al sexo Que hagan amor Ellos son así Desde la prehistoria Sigan los caprichos de su voluntad Cuando tienen todo, siempre quieren mucho más Eres lo normal Digan lo que digan, tienen la razón Hagan lo que hagan, me lo digo yo No saben pedir perdón Todos los hombres son desordenados y siguen siendo niños malcriados Todos los hombres son tan especiales que han conseguido ser todos iguales Pero si no están dos sentimos solas Dicen palabritas con sabor a miel Cosas tan bonitas que no hacen suspirar Y enloquecer Hombres y mujeres en la intimidad Son como dos malos en la oscuridad Como dos misterios para desvelar Son complementarios como guerra y paz Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles Son como un imán que al mundo Hace girar Digan lo que digan, tienen la razón Hagan lo que hagan, me lo digo yo No saben pedir perdón Hombres y mujeres en la intimidad Son como dos malos en la oscuridad Son como dos misterios para desvelar Son complementarios como guerra y paz Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles Son como un imán que al mundo Hace girar Digan lo que digan Todos los hombres son tan egoístas Que han confundido macho con machista Todos los hombres son tan presumidos Que han olvidado ser arrabatidos Ellos son así Por naturaleza Viven dominados por su anidad Corren y cruzados por su mente de ganar Y nada más Ponen el perro en un cantor a flor Bailan con los huevos a la torre de droga El perro en un cantor a flor Llaman con los huevos a la torre de droga Y nada más ¡Viven dominados por su mente de ganar! ¡Viven dominados por su mente de ganar! ¡Viven dominados por su mente de ganar! Pedir perdón Todos los hombres son desordenados Y siguen siendo niños malcriados Todos los hombres son tan especiales Que han conseguido ser todos iguales Pero si no estás Nos sentimos solas Porque para gritar con sabor a miel Cosas tan bonitas Que no se presentirán Enloquecer Hombres y mujeres en la intimidad Son como los faros en la oscuridad Son como los misterios para desvelar Son complementarios como guerra y mar Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles, son como un imán Que al mundo Aprenderá Digan lo que digan Tienen la razón Hagan lo que hagan Te lo digo Y no lo saben Pedir perdón Hombres y mujeres en la intimidad Son como los faros en la oscuridad Como los misterios para desvelar Son complementarios como guerra y mar Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles, son como un imán Que al mundo Aprenderá Aprenderá Aprenderá